Música Ya no sigas pagando en el error En el Cristo Él te quiere salvar Si tan solo tú vienes a Él En la cruz Cristo murió por ti Con tu sangre Él lo redimió Y tus cargas Él quiere llevar Si tan solo tú vienes a Él En el mundo solo encontrarás Más tristeza, angustia y dolor En el Cristo Él te está esperando Y del infierno Él te quiere salvar Música En el mundo solo encontrarás Más tristeza, angustia y dolor Ven a Cristo Él te está esperando Y del infierno, y del infierno Él te quiere salvar Música 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 Música